el pibe estoy seguro no tan seguro pero omae wa mou shindeiru nani no vale 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 vamos a ir con Ani vamos a ir con Ani tal rato no se que hay que hacer no no el pibe el pibe estoy seguro que el pibe el pibe te conozco loco yo se que el pibe no 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 yo voy a venir caminando con la con la Ani lo he roto yo skipeo el Gustao no no el Gustao no el Gustao después de los números no 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 yo se que el pibe lo no cabe duda que son unos imbéciles tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida xd no 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 es mi venganza spanky nos vimos giles conche tu madre tengo que matar el funamo y gano y efe efe loco estaba la planta muerta yo creo que fue el Larry yo estaba contigo Gustao estaba con el Matias todo el rato al principio en un momento vi que el el Gustadito con la planta anduvieron juntos y no se mataron mutuamente puede ser estrategia? no se puede ser estrategia y el que narra en un momento la mató y se unió al Gustao escuchen yo estaba abajo haciendo esa cuestión de la hoja de sacándola para afuera y voy a la subo por arriba subo para arriba no puedo argumentar nada ante esa logica pero claro te demoraste pero donde llegue yo la arreglaste y después llego en la planta al Mati no la vi nunca pero si yo estaba abajo estaba reparando haciendo las misiones del cable maravillosa jugada es que yo no te vi como no pero si estaba después me junté con el con el Gustao fcho chico ese Matías estaba conmigo p digging después subi y estaba la cuern en la el cuerpo de la planta si es que teníamos ya periodimos pudimos matarnos ahi no se yo hay que funar a alguien ah ya fu... este fue uno culeado mira Clearly teены del Maple template bueno ganaste con la red es perfecto has pero en el segundo yi ¿No? I-SÍ ¿Yo estaba culiao? I-SI O-O-O-O-O No me estoy mirando No me estoy mirando Estoy disminiando No me voy Me estaba culiao, me quería agitar No me voy ¡Es esto, mami! Gracias por ver el video.